Hoy le voy a pedir matrimonio a mi novia Ari Esto es una locura Mirad lo que he montado ¿Quieres casarte conmigo? Pues...Ari, falta una cosa Los anillos mayordomos, los anillos Mira, mira, aquí están todos Toma, toma, toma Yo soy un ayudante de becario Tenemos un problema super mega ultra grande Y es que Natalia no aparece absolutamente para ningún maldito lado Le he intentado escribir, le he intentado llamar Pero es que ni siquiera me contesta Arta, 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 yo sé dónde estoy Y vas a flipar ¿Dónde está Natalia? En el maldito hospital ¿En el hospital? Sí, yo qué sé, tengo su ubicación aquí Pensé que estaré en el hospital ¿Cómo que en el hospital? Algo grave le ha pasado Tiene que ser gravísimo porque ni siquiera nos ha maldidamente avisado Vale, pues coge y vamos al hospital Pobre Natalia Algo le ha pasado a los mismos cuanteros hasta el maldito final del vídeo ¿Qué ha pasado con Natalia? Pobrecilla, qué locura Tenemos la caja y hay seis anillos Hay que elegir A ver, yo creo que este es bonito Así con el corazón Pero bueno, podríamos mirar otro Ah, este no me gusta nada, este yo paso Toma, para ti, mira aquí Aquí, vale, para mi esposa, oh, ok Mirad, chicos, este es de oro Yo creo que este le puede gustar también bastante Este es muy bonito, o sea, este me gusta mucho Porque tiene aquí los diamantes Por aquí por todos lados Este también es muy bonito porque parecen unas alas Así como las alas de Los Ángeles Yo creo que voy a quedar con este porque tiene diamantes Y eso así que voy a coger la caja y lo voy a poner aquí Lo que está subiendo Ari, o sea, corre, corre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No puede señorita, no puede, imposible, imposible Imposible porque el señorito se está cambiando Vale, será igual Está en forma interior No, no es momento Ya vamos, ya vamos, ya vamos Fabila, hombre, Fabila Tu cállate en flana, que tu no te has enterado de nada Venga, chicos, para de discutir O sea que Natalia está muy mal Vale, justamente hay esta, urgencias del hospital Pobre Natalia, es que a saber que le ha pasado Porque hay tanta gente, no entiendo, en urgencias Tío, no lo entiendo Si ha tenido un accidente de tráfico, o algo No se, pero esperemos que no La ubicación me sé que está hecha de hospital, no aquí Mi nido, mi nido Mi nido, mi nido A ver, a ver, a ver, que lo busque No, 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 no No, 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 no Toma, regálale Este, este, este Este muy bonito Este que parece Creo que tiene un anillo Un diamante por aquí Bueno, vamos Tu inútil, ahora cuando venga Ahí, te tiras fuera Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, sí, 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 sí Vale, si guarda esta aquí Dios mío, la que te está liando justo aquí Eh, eh, sí, sí, sí Es esta, es esta, es esta Es esta la casa del Sergi y la Ari Buah, tío, no me lo creo El Sergi, el pesado este ¿Cómo ha podido comprar esta casa con la Ari? Mírala, mírala, mírala Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué hace, Natalia? Natalia, Natalia Natalia, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa en la mano? Natalia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te dejó la venta? Me duele mucho que me he caído bailando Me doy la toco Lo toco, lo toco Lo toco, lo toco ¿Te has roto la mano? No, no del todo Pero no me lo puedo ni mover Mira, ay Oh, no, la pobre Natalia Pobre Natalia Pobre Natalia Vale, ¿y ahora qué hacemos? Es que Natalia se está liando muchísimo con los niños Vale, da igual, yo me quito esto Vale, pues quítotelo Vamos a ahorita pasarlo de casa Aquí no ha pasado No ha pasado nada Y dice que no está hasta aquí Y hasta no ha pasado nada Pobre Natalia, pobre Natalia ¿Qué, por cierto? La madre, la madre El señorito la compró unos camposcillos así de Spiderman Es que parece que vaya por los tejados del señorito Porque encima como sabe saltar así una locura Es increíble No sabes el partidazo que te vio Becario, o me dejo pasar o te despido Guapo, ya sé Le voy a robar la novia al Segi Mira, ya tengo a Abril A la amante, a la Daniela Y ahora a Ari Se la voy a robar Me voy a quedar con la casa Yo con Ari Y voy a invitar a Abril y a mi amante Venga Oye, eh Becario, me estoy poniendo nervioso ¡Becario! Vale, muy en serio ¡Becario! ¿Con estos pelos? ¿En serio crees que te deje pasar? ¿En serio? Que no lo digo Te voy a despedir Que lo digo porque dice El señorito pide el despedido de mi interés ¿Qué ves? Quiero pasar Es que... Ay, ay, ay Es que no puedes pasar Porque... Tengo pues... No, no, no Es que estoy en el romano interior Ya te lo he dicho Mi mayordomo Te lo ha dicho el mayordomo Sergi, pero que... Tío, que tengo que pasar Que es algo súper importante Sergi, tío, que desde que estamos viviendo juntos un poco más de tiempo, tío, que te estás comportando súper raro No puedes hacer cosas raras No puedes pasar a nadie, no, no puedes Sergi Es que no puedo, es que también estoy jugando Oye, si no puedo, no puedo ¿Me estás cambiando por un juego? ¿Me lo estás diciendo en serio? Que no, Ari, que no No, Sergi, de verdad Yo no te entiendo ¿Qué tal? Ari, que estoy haciendo unas cosas Si no puedes entrar Bueno, mira, pues me vas a cambiar por un juego Adiós Es que si alguien me pilla aquí y entra Yo no tengo que pedir mi matrimonio Como me pido mi matrimonio Y justo, ve Todo esto será el peor día de mi vida Y no quiero que pase eso ¡Wuay! ¡Se van a casa! ¡No me van a pedir matrimonios! ¡Ay, señor señorito! ¡Mata, mata, mata, mata! Esto es lo más loco que me ha pasado de mis 25 años de mayordomo jefe que he sido Y qué diría Alta si se entera Y mata al señorito Es que lo mata Pero bueno Yo lo que tengo que hacer ahora es saber cómo organizarme Por eso voy a llamar a Natalia Y lo que podría hacer es Pues intentar caminármela un poco O contarle algo Para que se acerque más a mí Voy a hacerlo Me parece muy buen plan Sé que se está liando pardísima, pardísima, pardísima justamente Pero también vosotros lo estáis liando pardísima Porque es que estáis petando a comentarios De qué creéis que son justamente Estos nuevos dos diseños que salen Este viernes día 17 a las 8.40 ¡Way! Vosotros tenéis mucho hype por quitar cintas Por lo cual, hoy nuevo día, así que una cinta menos Venga, de este vamos a quitar justamente esta Vale, a ver Dale, dale, dale ¡Woooh! ¡Dios! ¡Woooh! 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 No sé, pero tiene una pinta espectacular ¡Qué guapo! Estos dos diseños máximos cual, como ya sabéis, salen este viernes 17 a las 8.40 Así que no olvides ponerte una alarma porque es que se agotan súper rápido Así que como siempre, aprovecharlo porque si no, os vais a quedar así Este viernes 17 a las 8.40 Pero ahora tenéis un montonazo de cosas disponibles en harta moda Joder, tío, el sexismo... Es que, a ver, si tienes que cambiarte Coges tus cosas, te vas al baño Porque hay un baño en la habitación Y me dejas pasar y coger mis cosas Que la convivencia, así como las estás haciendo tú No se hace Porque si no, vamos a acabar mal ¿Por qué me llamo ahora becario? Hola, baby ¿Cómo que baby? Sí ¿Para qué me has llamado? Básicamente te quería contar una súper noticia que te vas a cagar ¿Sobre qué es la noticia? Sobre una boda ¿Cómo que una boda? ¿Que sí? ¿Quién se casa? Pues, pues el señorito ¿Cómo que se casa becario Aris, Sergi? ¿Pero cómo? Que sí, Aris, está enamoradísimo, perdido Pero si solo tienen 11 años Ya, ya, eso digo yo, me parece una locura Pero escúchame, ¿sabes que como harta se entere de esto nos va a matar a todo, ¿verdad? Sí, sí, nos va a matarme La verdad es que me da igual que harta nos mate Pues a mí no, becario Así que, adiós Madre mía, qué piradón, qué piradón, qué piradón Que sería pedir matrimonio a Aris Porque tienen 11 años Que no se pueden casar No, antes que yo Pero no se pueden casar Ojalá venga aquí Así la conquisto y se casan Sergi con Aris Y yo con Natalia ¿Te imaginas? Así que ahora cuando venga Lo primero que voy a hacer Es pedirle un beso Y si vamos a acabar mal Pues mal Porque estamos viviendo juntos Y somos novios Y a ver Y yo entiendo que si os dicen Esas cosas Y tengamos unas cosas que anteran A lo mejor, no sé Aunque no me lo creo mucho Y esas cosas Pero que no Es como que me está ocultando algo, tío Es que encima Nunca he hecho esto, tío Está muy raro Algo le pasa Pero 100% voy a entrar Así que quedaron hasta el final del vídeo No sé si decirle esto harta o no Porque es que se va a enfadar muchísimo O sea, a lo mejor se lo digo Y reacciona mal Y si no se lo digo También va a reaccionar mal Así que No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Que Sergi le va a pedir matrimonio a Ari! De momento se va a decir solo a Guillemé Solo se va a decir a él Y ya está Porque como harta se entere Lo voy a matar a todos Y sobre todo a Sergi Así que quedaron hasta el final del vídeo Porque es que se va a liar, parda Esto es una locura Esto es una locura ¡Guillemé! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Sos mentes igual que de más! ¡Más loca! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No sé si te lo me lo puedes decir Esto es muy fuerte Pues no me lo digas Me da igual No hay al sofá Que no la escucha Me quiere ¿Qué pasa? Esto es muy fuerte ¡Maldemía! ¿Qué te pasa? Es que no sé si decírtelo No, pues no me lo digas No, no, no Pero es que es muy fuerte ¡Ponlimelo! Es que se lo va a pedir ¡Jopé, tío! ¿Estí me voy a mandar todo esto? Es que en serio ¡Jopé! Con lo bien que íbamos En serio Con lo bien que íbamos Es que encima He preparado todo esto Con comida Con Conferi Un montón de cosas aquí Los globos de letras Lobos más globos Encima también De besos Es que de besos En serio ¡Jopé! ¿Se lo va a pedir? ¿Qué? ¡Se lo va a pedir! ¿Qué? ¿Cuándo? Dios mío, Dios mío, que de gracia ¿Qué dice? Es que se lo va a pedir ¿El qué? Bueno, una... Es que no sé decirte lo... Que no, que no, que no, que no Que como se entere de esto, te juro que nos va a matar a todos Y el que más es a Sergi Es que como pilla a Sergi Lo va a matar ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le va a pedir matrimonio a Ari? O sea, ahora por la cara No, no Sergi, no, para No, no me haces gracia, tío Déjalo ya No, ya, tío No, no, no me dejas entrar a la habitación Porque según tú Estás jugando No, lo gustas desnudo No, venga Ya, no te lo crees ¡Para! ¡Te aguantas! ¡Eres un pesado! ¡Eres un pesado! ¡Ya, ya! ¡Para ya! Aquí te tiro otro cojín ¡Ah, no! Aquí, encima te doy la cara Ya más te vale Es que me caes fatal, tío Eres tan raro Desde que me has cogido confianza Porque nos hemos mudado juntos ¡No para de estar rari! ¿Qué dices? ¡Cora a pedir matrimonio, Sergi, Ari! ¡Cora a pedir matrimonio! ¡Pues si son dos niños! ¡Cora a pedir matrimonio! ¿Por qué no se puede? ¡Cora a pedir matrimonio, Dios mío! ¡Que se va a casar antes que yo! ¿Pero antes se ve algo de esto? No sale nada, nada No, no, no Y como se entere Tú y yo Vamos, Salgarito Y Sergi Por detrás ¿Y por qué lo coges Y se lo dices tú a él? Yo, encima Me va a matar a mí Como se lo cuente ¿Tú estás aquí? ¡Uuuh! No, no, no No me aclaro ¿Qué haces tú aquí? Pues bueno, es que ¿Cómo te has colado? ¿Te has colado? No sé si has visto Que tengo a abrir A un amante Y por bueno, he pensado que Siempre hay un cuerpo para ti Y tú serías la principal Una indirecta muy directa, ¿no? Bueno, yo solo tengo eso Me parece un poco raro Que estés con dos y conmigo también Eh, mira Si tú puedes estar con uno Yo puedo estar con diez Entonces el cojinazo te lo da así Ay, menos mal ¿Puedes estar? O sea, ¿qué quieres? ¿Ahora que yo me vaya con seis personas más? ¿No o qué? Conmigo Creo que no ¿Por qué? Eh, porque tengo a... Serías la principal Bueno, ya, pero... Es muy guapa Mucho más que la amante Y la abril Y... Y abrir Tú eres más guapa ¿Pero qué pasa con abre? Pero tú no estás saliendo con abrir Mmm... Eh, da igual Tú serías la principal Yo sería la principal Sí Interesante ¿Y por qué te cuelas aquí? Por pa... Quiero escucharlo He venido por ti ¿Has venido por mí? Sí Claro, y ser de aquí no existe, ¿no? Con lo que veas Esa es un prengase ¿Cómo le hice yo? Os coge Hablamos con Arte Y le decimos Pues mira lo que le está pasando Quiere coger y casarse con tu hija Es súper importante Estrategia Es súper importante No quiero Para, 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 para Porque ahí no lo sabe Ahí no lo sabe Ahí no lo sabe ¿Pero tú cómo sabes esto? Pues me lo ha dicho el mayordomo becario Alfredo Pero que Arta va a matar a Sergi Que no entiendes ¿Y yo qué quieres que Arta? Pues coge y decírselo a Arta Que no se lo voy a decir Arta Pues sí, pues lo voy a hacer yo Que no Que no Que sí Que sí No Sí No Que sí No Sí No Sí No Sí No Sí Bueno, venga, va Vamos a hablar con él Bien Pues hoy se va a liar un montón Así que quedamos hasta el final del vídeo Así que queréis ver todo ¡Vamos! Bueno, voy a dejar de pensar ya de eso Porque, bueno, yo creo que le va a gustar Le he preparado todo esto y eso Pero como me diga que no o algo Yo creo que Arta se va a cabrear un montón Recemos porque Ari diga que sí, por favor Porque si no estoy muerto O sea, muertísimo Bueno, así que creo que voy a ir a hablar con Ani Un momento Un tratito más que nada Para que a ver si sube Y le voy a pedir matrimonio A ver Sí, bueno, yo estoy muy rayada con Sergi También te digo Porque he ido a decir una cosa He subido Y no me... O sea, me ha dicho Es que estoy... Estoy en calzoncillos Y claro, y pues Como que me ha metido una excusa Ah, ¿has visto o no? ¡Lo has visto! ¡Yo te dejaría pasar! Ya, 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 ya ¿Lo has visto como es, no? Eh, podemos echar a Sergi Y tú te quedas conmigo Y traigo aquí a mis siete amantes Bueno, unas dieciséis ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué te pasa en la cabeza? No, ¿qué pasa? ¿Quieres que esté como hasta... Tú eres la... No, 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 pero no Pues entonces para ti necesitarás mamás Ya sé que es un poco pronto Y todo eso Pero yo creo que es el momento Para mí es el momento Aunque tengamos once años Da igual Pero creo que es el momento Perfecto Así que voy valla ¿Por qué? Por si tú te vas Pues para tener las de repuesto Lo escucha ¡Qué bien! ¡Corre, cóndete! ¡Corre, corre, corre! ¡Ve, a ver, a ver, a ver! ¡Para, para, para, para! ¡Libro! No hay nada más importante Que alta en la juzga Máximo Que está disponible En absolutamente todas las librerías Más cercanas a vuestra casa Máximo Squad Sí que hay algo más importante Lo más importante Es que estamos ¡Todo número uno para el negro! ¡Vamoo! ¡Pero bueno! ¡Contarme, ¿qué pasa? ¡Puérdáselo! A ver, a ver, esto Estoy un poco Nerviosa Pero ¿por qué estás tan nervioso? No sé, entiendo A ver, a ver, a ver ¿Cómo decirte esto Sin que te siente mal? ¿Por qué me vas a sentir mal? ¡No escribirás que vas a flipar! ¿Podrías contarme de una maldita vez ¿Qué está pasando? ¡Que Sergi le va a pedir casarse a Ari! ¿Qué? Por la cara O sea, que a mí también me lo acaba de decir ¿Qué? ¡Que le va a pedir matrimonio! ¿Qué? ¡Sí! ¿Cómo que matrimonio? ¿Cómo que matrimonio? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Que le va a pedir matrimonio! ¡Que Dios nos ponga los siete! No es suficiente que se haya llevado a mi pequeña niña Y a vivir a una casa Es que le va a pedir matrimonio hoy Con el anillo y todo Y encima no te lo quería decir, Natalia ¡Con la maldita leche! ¿Cómo que le va a pedir maldita vez que matrimonio? ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Vamos, vamos a su casa Vamos a su casa ya ahora mismo Y vamos a reventarle la cabeza ¡No le va a pedir matrimonio! ¡A mi hijo de otro! ¡Cuánto malditos años! ¿Cómo se van a casar? ¡Cámate, cámate, cámate! ¡Cámate, cámate! ¡Hombre! ¡No estaría muy bien que se casara antes que nosotros! Pero... Vea, chicos, ¿sabéis qué? Se que irme de una maldita vez Y vamos a la maldita casa ¡Vamos rápido, chicos! ¡Vamos rápido, chicos! ¡Vamos rápido! ¡Me cago en la maldita leche! ¿Cómo que le voy a pedir matrimonio? ¡Ahora se están viendo en el vídeo para si no se os gusta ¡Suscribiros al canal! ¡Epiquísimo! ¡Epiquísimo! ¡Dios, qué locuro, tío! ¡Voy a los locos de flipar! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari! ¡De verdad, lo siento mucho! ¡De verdad, Ari, Ari, lo siento! ¡Es que estaba jugando el estándar! ¡Estaba jugando el estándar! ¡Te lo juro, perdón! ¡Lo ves como... ¡Perdóname, por favor, Ari! O sea, que no estabas en calzoncillos O sea, que no estabas en calzoncillos Sí, también estaba jugando Estaba en calzoncillos también Claro, no, te lo quedas ¡Que sí, te lo juro! ¡Ari, Ari, por favor! ¡Ara, no te junte, bro! ¡No me toques! ¡Vira para allá! ¡Ari, ¿en serio? ¿Qué haces? ¡Sí, sí, sí, sí! Y mientras estamos yendo super mega ultra rápido a casa, vamos a jugar una partida de StumbleGuys No os olvidéis venir justamente a la tienda y apoyarme con el código ARTA ¡Muchísimas gracias a todos Maximus 4! ¡Sois los mejores! Y el primer mapa nos ha tocado justamente este el de los rodillos Me he enterado también que hay una nueva actualización de Bob Esponja así que seguro que la jugaremos en algún que otro vídeo porque tiene pinta de estar guapísima Vale, voy justamente por aquí Voy el primero, ¿eh? Y voy con un personaje que lleva unas alas super mega ultra chulas, ¿vale? Avanzamos por aquí, ¿vale? Avanzamos por aquí, perfecto Vale, salto, salto y... ¡Nos clasificamos en tercero! ¡Pero Ari! ¡En serio, por favor, perdóname! Bueno, vale, ya está Y vamos arriba Vamos arriba que te quiero enseñar una cosa que es una sorpresa Ven, te va a encantar te lo juro que te va a encantar Allá verás, te va a encantar Seguro que te va a encantar Te lo juro ¿Sí? Vale, vale, sí Te va a encantar, vamos ¡Que empieza a caer la gente! Vale, nos vamos justamente por aquí Las bollas se van hundiendo tranquilamente poco a poco Abandono la nave Perfecto Voy saltando a clasificada ¡Qué fácil! ¡Oh! ¡Wow! La Maximus 4 casi me pilla Pero bueno ¿Qué van a hablar arriba? Es que no lo entiendo ¡Maldito Sergi! Maximus 4 No olvidéis suscribiros al canal porque es que el que no se suscriba es tonto Se va a perder todas nuestras aventuras Y darle like Vamos a pedir 40.000 likes en este vídeo ¡Suscribiros al canal! El final en el mapa ¿Qué más odio, tío? ¿Verdad? Apoyarme para que gane, tío Odio este maldito mapa El mapa de los resbaladizos, tío Siempre me resbalo, tío Vale, ya voy último, tío Es que soy un desgraciado Vale, por favor Arta Tienes que hacerlo muy rápido y muy fácil, tío Vale, 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 vale Me pongo tercero Me pongo tercero Me pongo tercero Vale, no me golpea la pelota Vale, estoy prácticamente de los primeros Vale, arta ¡Salta! ¡No! No me lo creo Es que ya habré perdido Y efectivamente eliminado ¡Dios! ¡Oh, Dios! De verdad ¡Cómo odio este mapa, tío! Pero bueno Vamos rápido A casa No olvidéis Código Arta En la tienda de StumbleGuys ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale Justamente aquí está la casa ¡Fora, para, para! Vale, chicos, chicos Salimos, salimos ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Espero que Hemos llegado al tiempo ¡Andes! ¡Qué maldita Me tiene que pedir a matrimonio! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, rápido, tío! ¡Vamos, rápido! ¡Todo el mundo, vamos! ¡Vamos! ¡Toda el mundo! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Incluso hay un maldita de cómper Justamente ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Sabes la hora! Vale, chicos Espero, por favor Que hayamos llegado A tiempo Antes de que le pida matrimonio Ari, mira esta locura ¿Qué, qué, 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 qué ¿Ari, así que quieres casarte conmigo? Y si queréis saber la respuesta de Ari Sobre todo nuestra reacción mañana a las 8.40 Estar muy atentos